La gente quiere saber a ver si se ganan o no las entradas. Yo tengo acá la computadora, como siempre. Después, tengan en cuenta que hoy lo hacemos por WhatsApp, pero va a haber semanas donde vamos a hacer por Instagram, así que entren al Instagram, síganos en Instagram de Telejunín y también en el Facebook. Háganse amigos y síganos en el Facebook también, porque por ahí vamos a hacer sorteos también de entradas y capaz de alguna otra cosa también, si se nos place. Bueno, vamos con... Ponga la pelota. ¿Vamos ya? Hay algunos mensajes leídos y otros que no. Así que bueno, el que caiga. A ver, vamos a ver entonces. Sí, damos vuelta. Es una especie de bolillero virtual que tenemos acá y a ver dónde cae. Uno que estaba leído, mirá. 33-6779. 2-3-6-4-33-6-7-7-9. Dice, quiero una entrada. Mirá, acá está. Bien. Bueno. Se gana un par de entradas para tu cine. Cualquier día, cualquier horario, cualquier función. Ya tenemos un par de entradas entregadas. Vamos con... Este ya no participa. Si sale de nuevo, no participa. Vamos con otro. A ver, le damos oportunidad a otro televidente. O televidenta. No, se dice... No, se dice... A ver, ahí está. ¿Qué dice? 36-20. 66-36-20. Mirá. Hola, quiero una entrada. Ahí, apenas dimos la consigna. Ya se sumó. Perfecto. Bueno. Muy bien. Yo lo que les pido a quienes han sido seleccionados, yo me voy a comunicar igual. Pero si nos están viendo en este momento, ya envíen el DNI y el nombre de una de las personas que va a retirar las entradas. Nosotros le pasamos todos los datos a la gente de tu cine. Ellos lo tienen registrado allá y tienen que ir directamente a la boletería. Así que, bueno, si nos están viendo en este momento, ya pasame el DNI y el nombre de la persona que va a ir a retirar las entradas.